Cristina Pedroche vuelve a lucir sugerentes transparencias En numerosas ocasiones, hemos podido ver a la Vallecana vestir con sugerentes looks que no dejan indiferente a nadie. El último lo lució en su programa de La Sexta. La colaboradora del programa Sapeando vestía una camiseta con transparencias que permitían dejar ver el sujetador que llevaba. El look de Pedroche hizo que no pasara desapercibida y que algunos de sus compañeros, como el presentador Frank Blanco, dedicara varios comentarios en tono de humor. ¿Se puede decir que Cristina se ha unido a esta moda de sostén? Preguntaba Frank Blanco a Josie, el estilista de los famosos, que acudía al programa como invitado para comentar los looks que lucen las celebrities últimamente. No, yo creo que es la transparencia clásica del pedrochismo mágico, respondía el estilista. Por su parte, Cristina se defendió diciendo que ella era muy de enseñar el sujetador y que si vestía así era porque se estaba quedando en los huesos, al tiempo que se señalaba la camiseta con transparencias que dibujaba un esqueleto. ¡Suscríbete!